¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde el centro de pruebas de Kia y Hyundai en el desierto de Mojave y hemos venido aquí para la prueba del Kia Stinger, el nuevo auto deportivo, el gran turismo de Kia, que nada más y nada menos se pretende competir contra modelos que vemos allá en el fondo, les voy a mostrar un poco más el detalle más adelante, pero contra Audi A5, contra el Porsche Panamera, el Lexus GS, el Audi A5, también dos modelos de BMW y Infiniti. Bueno aquí vamos a empezar con la prueba en el Autocross, esta es una prueba de habilidad donde como dije vamos a comprobar la respuesta de la aceleración, el frenado, la dirección, suspensión y en realidad la experiencia completa para manejar este auto que lleva siete años en desarrollo, desde el 2011 empezaron a trabajar en él, en los primeros sketches de un diseño, de un prototipo que en ese caso era de dos puertas, ahora el auto de producción viene de cuatro puertas, es un hatchback, un portón grande en la parte trasera que le da una gran utilidad y por eso lo están comparando con modelos como el Porsche Panamera, Kia ha sido muy honesto al decir que no esperan robarse muchos quizá clientes de Panamera, pero esperan atraer a otros que van a ser similares. Bueno esta fue la primera experiencia aquí con el Autocross y el auto realmente se maneja como un auto alemán, no por casualidad, el ingeniero principal es un alemán, el diseñador principal es un alemán, la dirección es muy sólida, la respuesta del acelerador es muy precisa, tiene frenos Brembo y realmente es un auto deportivo que va a competir muy bien con los modelos a los que Kia les ha puesto el ojo encima, sobre todo por el precio, esto va a empezar alrededor de los 32 mil dólares y va a llegar hasta lo máximo que se va a poder invertir en uno de estos es alrededor de 45 mil dólares, que es casi la mitad de lo que cuesta el Panamera más básico, 85 mil dólares y otra vez, Kia no pretende robarse a los consumidores de Porsche pero si a todos aquellos que aspiran tener algo que es similar y que puede darles una experiencia de manejo de ese tipo. Bueno aquí estamos para probar o comparar el Panamera, este es el Panamera más básico, un motor similar de 6 cilindros, hay que reconocer que en el interior el Panamera es mucho más elegante, la nueva consola frontal, la pantalla y los asientos, los acabados típicos de Porsche, realmente muy muy elegantes pero este auto como dije vale 85 mil dólares y el Stinger de modelo inicial va a costar apenas alrededor de 32 mil así que es una gran diferencia pero vamos a ver cómo se comporta en la misma prueba de manejo de habilidad aquí en el autocross. Bueno el Porsche Panamera obviamente es un Porsche, hay que reconocer la ingeniería de Porsche siempre ha sido de las más avanzadas, sin embargo tengo que decir que la experiencia con el Stinger no es sustancialmente diferente, realmente el Stinger también ofrece esa aceleración, esa sensación de que es un auto sólido muy bien construido que te da la respuesta a lo que a todo lo que tú haces ya sea doblar, acelerar, frenar, lo hace con muy buena precisión.